Buenas, ¿qué tal? Soy Jesús Baez Alcaide, conocido en redes sociales como La Historieta Musical y estoy con un libro nuevo bajo el brazo que es Los viejos rockeros mueren, que es un repaso a lo que es las principales muertes de la historia del rock y otras músicas. Buenos días, yo te voy a hacerte la primera pregunta y es, el libro es extenso, son unas cuantas hojas, ¿se te ha quedado fuera algo? Se me ha quedado fuera mucha gente, había capítulos en los que tenía varios nombres, porque claro, el libro está organizado temáticamente más o menos, hay a lo mejor dos capítulos dedicados al Club de los 27, un capítulo dedicado a lo que son suicidios, o asesinatos, o muertes en la carretera, etc. Suena un poco, me hace gracia que suena un poco frívola hablar así de todo esto, pero bueno, es que el libro va de lo que va. Y claro, a la hora de contar las historias que quería contar, o bien tenía que seleccionar y dejar algún nombre fuera, y en más de un caso, a posteriori ha sido cuando me he ido acordando de decir, hostia, pues en este capítulo podía haber hablado de esta persona, ahora que está tan en boga lo de Linkin Park, pues Chester Bennington lo mencionó apenas de pasada cuando estoy hablando de Chris Cornell por cercanía en el tiempo. Y es que empiezo haciendo esta pregunta por una razón, porque, y luego iremos más adelante en la entrevista, cuando estás haciendo los hilos de Twitter, bueno, de X, de Twitter, por cierto, o sea, de Twitter, de eso, de esa red social donde muchos estamos ahí, tengo la sensación de que realmente lo bueno que tiene el libro es que en un momento dado se puede ampliar información de una manera muy correcta, ¿no? de todo lo que está pasando, y de todos esos libros que haces, o sea, de todos esos hilos, perdona. La duda es, cuando empezaste a escribir el libro, ¿tenías un límite de páginas para escribir? No, tenía un límite por abajo, algo con lo que no estoy acostumbrado, ¿no? Porque la editorial me dijo, mínimo tienen que ser tanto palabras o caracteres, y yo no estoy acostumbrado a eso. Yo he escrito otros libros, pero han sido libros a mi aire de ficción, de relatos cortos de terror y suspense, que es lo que yo había hecho hasta ahora. Yo no me había metido a escribir un libro de divulgación, ni pensaba que lo fuera a hacer, hasta que empecé con lo de la historieta musical. Pero, claro, no he tenido un límite por arriba, o sea, el libro podía haber sido dos veces más grande, a lo mejor, pero a medida que iba avanzando, me di cuenta también que para que esto no se convirtiera tampoco en un catálogo de tragedias, cada capítulo más o menos tenía como un hilo, como una narrativa que quería contar, y el libro al final también tenía su propia narrativa. No es un libro enciclopédico, sino que hay como, esto que le llaman ahora storytelling, que me da un poco de coraje usar el término, pero bueno. Hay como una narrativa que va avanzando, y que al igual que me ha pasado con otros libros que he escrito antes de ficción, pues llega un momento que de forma natural tú notas que lo que estás contando ya está terminando, y meterle más sería relleno. Y yo pregunto lo siguiente, y es, Bow está presente en la portada, y está presente, pero cuando tratas temas de, porque se ha escrito mucho sobre las muertes, es normal ver a un periodista que a lo mejor no se ha informado tanto, hablar de la mística de los 27, por aquello de que es un recurso. Creo que todo el mundo quiere hablar de ello, como datos curiosos, ¿no? Pero yo creo que lo curioso en el libro, y es la sensación que tengo, es, ¿tú crees que, por ejemplo, hablar de la historia que está documentada de una manera un poco posterior, también permite investigar y aportar una visión más personal de las situaciones? Porque, por ejemplo, en la situación de Elvis, o de muchos de los músicos de la generación de, bueno, de la generación de los músicos malditos que mueren con 27, tienes mucha historia detrás, y creo que casi nadie ahonda. ¿Tú crees que eso es algo que merece la pena también ser contado? Aunque me descarga la pregunta, ¿vale? Porque sé que el libro es corto y tienes que ir contando, irte a contar muchas cosas. Pero, por ejemplo, en la sinopsis aparece algo importante que es, ¿estuvo implicada Curry Love en la muerte de Kurt Cobain? Yo creo que esa pregunta siempre ha estado presente, y yo creo que en tu caso sí que le rindes un espacio importante para que por lo menos despejar dudas. ¿Cómo ves esa parte? Sí, porque este libro, o sea, un libro que habla de muerte de músicos famosos, y era muy fácil caer en la mitificación, ¿no? Tanto del personaje como en hacer apología de este tipo de vida, de sexo, drogas, rock and roll, la mitología creada del Club de los 27, porque aquí has dicho tú, ¿no? Las leyendas urbanas, y realmente yo, cuando me planteé el libro, dije, bueno, a ver qué tono le quiero dar. El tono en realidad es el que yo sigo en mis siluos musicales, ¿no? Yo no me gusta el sensacionalismo, creo que se puede ser entretenido y se puede ser ameno con rigor, y sobre todo que todos estos músicos que son músicos que me gustan y a los que admiro o he admirado, merecen un respeto, y un respeto también es desmitificar, y desmitificar tiene una doble vertiente. Por un lado es colocarles donde son, que son humanos, como tú y como yo. Por eso lo de la muerte, ¿no? O sea, se pueden morir igual que te mueres tú, que me muero yo y que algún día se morirá todo el mundo. Y también son humanos con sus defectos. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, quitarle esa carga de leyenda urbana que tienen muchas de las muertes o de las historias que rodean a estas muertes. Por ejemplo, lo que has dicho de Kurnilov. En la contraportada, efectivamente, la pregunta es, ¿estuvo implicada Kurnilov en la muerte de Kurt Cobain? La respuesta que está dentro del libro es que no. O sea, no solo no, sino que yo rompo una lanza por Kurnilov porque creo que se le ha tratado, es una figura que se ha tratado muy injustamente. No estaríamos hablando del suicidio de Kurt Cobain con 27 años si unos meses antes Kurnilov no le hubiera pegado una inyección de estas famosas como las que se ven en Pulp Fiction y tal a Kurt Cobain con una sobredosis que tuvo. Estaríamos hablando entonces de la muerte por sobredosis de Kurt Cobain con 26 años, ¿sabes? Ella intentó salvarle y ella se encontró luego después que quizás por salir adelante, porque lo que hizo fue salir adelante, seguir con sus planes, sacar su disco. También se le suicidó dos meses después Christine, la batería del grupo. Y ella dijo, voy a seguir adelante. Ahí creo que también hay un poco de, te lo voy a decir, claro, de machismo en el sentido de que si hubiera sido a lo mejor un hombre el que hubiera salido adelante se estaría hablando de la resiliencia de tal persona, ¿sabes? Que se sobrepuso a la muerte de no sé quién. Jackson Brown sacó The Pretender después de la muerte, de la suicidio de su mujer, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de Kurt Cobain es, mira qué mujer más fría y calculadora que siguió adelante con su carrera. Entonces, ahí es cuando voy con lo de desmitificación, ¿no? De quitar un poco esta carga de leyendas urbanas que se ha creado. Y para ti, ¿cuál ha sido la historia en la que has ahondado que más te ha gustado? O sea, que en el sentido de que como fan tenías más ganas de revisitar y a lo mejor la que has invertido más tiempo por aquello de soy fan, aunque ya he leído muchos libros al respecto, ya he visto mucho documental o ya he leído mucho al respecto en otras fuentes, viendo noticias de la época, ¿cuál ha sido la que más te has dicho, joder? Pues esta. Esta ha sido la que más me ha, a nivel personal, más me ha... Porque a mí, por ejemplo, sí que tengo curiosidad por ver cómo enfocas la parte de Freddie Mercury, porque hay mucho documental que se habla de ese momento. Yo creo que había un documental que hasta en Movistar creo que era. Pero sí que tengo curiosidad por saber cómo lo ves tú, porque claro, no es lo mismo verlo con imágenes que es que leerlo. Entonces al leerlo también tienes la sensación de que es otra movida. ¿Y cuál ha sido para ti la que más tenías ganas como fan de ese músico de ver? Pues mira, la de Freddie Mercury es una de ellas. Yo es que soy muy, muy, muy friki de Queen desde que tengo 13 años y además se me nota. Entonces, claro, cuando abordo el capítulo de Freddie Mercury, lo hago, lo hice, es el segundo capítulo. O sea, el primero es Bowie, el segundo es Mercury. Y lo abordé, pero claro, es que no lo puedo evitar. O sea, el capítulo de Freddie Mercury podría haber sido a lo mejor un pequeño libro en sí mismo. Y para empezar a explicar lo que fue el último disco en vida de Freddie Mercury y lo que yo llamo las tres despedidas de Freddie, porque para mí Freddie se despide, como grande iba que era, no se iba a ir discretamente. Y se despide tres veces, ¿no? Se despide con Chomás Gouin, con Inuendo, en vida, por así decirlo. Se despide o le despiden con el concierto Tributo, la reunión de artistas más grande de los 90. En los 80 fue el Live Fight. En los 90 es el tributo a Freddie Mercury, que además sirvió para poner en el debate público el tema tabú del SIDA. En efecto. Tuvo una labor social muy importante ese concierto. Y luego después estuvo el disco póstumo, el Made in Heaven, que no es un mal disco, aunque está muy reconstruido, pero bueno, hay que entender en qué circunstancias se grabó que lo explico. Y claro, yo con ese... Es lo que te digo, o sea, para hablar de la muerte de Freddie Mercury, que es en el 91, prácticamente empiezo en los 70 y llego hasta Adam Lambert, hasta hablar de Adam Lambert y de lo nuevo que siguen haciendo Roger y Brian. Hay otro personaje del que me gustó mucho hablar, aunque no pude a lo mejor extenderme tanto como quería, porque ya era por las páginas finales del libro y no quería embrollar mucho la cosa, y es mucho más desconocido que es Tiny Tim, que es un personaje poco conocido. Si alguien ha visto esta peli de terror Insidious, la canción fantasmal en falsete que se escucha cuando el protagonista cruza al otro lado y tal, pues esa es de Tiny Tim, que era un tío con una voz de falsete muy sorprendente y que en los años 60 y 70 hacía una música heredada de lo que fue el Timpan Alley, todo lo que es la música de Bodeville de los años 30, y era una mezcla como que, por un lado, gente como Lennon o Bob Dylan le admiraban, le admiraban muchísimo, Bob Dylan aprendió mucho de él con esto de la música de los años 30, y sin embargo en la tele se reían de él porque era un friki, porque tenía aspecto un poco de... también tenía un aspecto a lo mejor que llamaba a que se pudieran a lo mejor reír de él, y el tipo de programa en los que se dio a conocer que eran más de humor, a lo mejor no hubieran sido los más apropiados. Y me gustaba mucho ponerle en valor, porque me parece una figura fascinante. Y por terminar, tú me has preguntado uno y yo te he soltado tres, ¿vale? Lo siento. No, 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 no. Esto puede ser perfectamente uno de tus hilos, o sea, perfectamente. Que además mola porque pones contexto. Y luego después, otro personaje del que me ha gustado hablar es la voz más hermosa del heavy metal, que era Ronnie James Dio, ¿no? Porque le tengo mucho cariño además a Dio, pero hay un montón de gente más, hay un montón de gente más de... Por ejemplo, la parte dedicada a Bessie Smith, que murió en un accidente de tráfico. Mira, ahí... Ahí, ahí, ahí. Ay, Dios mío, ahí. Ahora, sí, o sea, sabes, son... Por eso es que en realidad empiezo a hablar y yo creo que la clave es que no hay ningún... Como le dijo un amigo el otro día, me dice, ¿cómo has ido seleccionando a la gente? Y le digo, pues un poco como si fueras un amigo que sabe mucho de música, con el que siempre que hablamos espantamos a todos los demás, ¿no? Y me dijo... Y le dije, pues la selección ha sido como si estuviéramos tú y yo en un bar con tres cervezas delante y fuéramos saltando de un tema a otro. No, o sea... No, no, sí, sí. Un poco así. Y ahora que hablas de Bessie, y también relacionando con el club de los 27... Bueno, con el club... Sí. Bueno, sí, es que... Sí, la general. Bueno, los que murieron con 27 años, es más fácil. Sí, exacto. ¿Cómo lo ves? O sea, yo te hago la siguiente pregunta. Desde fuera y de forma más fría. Lo mencionaba antes de pasada. ¿Cómo ves tú? Porque claro, los músicos más jóvenes no son músicos de los 80, 90. De hecho, haces referencia a un músico español que murió y era, como dices, una muerte anunciada. ¿Cómo ves tú el hecho de esas muertes como algo que sabías que podía pasar perfectamente? Porque las drogas, y voy a ser bien claro, las drogas... Sí, te refieres a Antonio Vega, ¿no? Sí, pero claro, las drogas. Claro, las drogas. Viajes de noche en carreteras de mierda. Racialidad en Estados Unidos. Bueno, en Norteamérica, en Estados Unidos, durante mucho tiempo. Y situaciones luego de depresión por cómo eran las condiciones de los músicos. Hay muchas cosas ahí que siempre van a estar presentes en muchas muertes, que a lo mejor no se han investigado tanto y que a lo mejor son historias que acaban saliendo en un futuro. Pero, ¿cómo ves tú que esto llegará a los músicos que tengan mitificaciones dedicados a, por ejemplo, lo típico que vemos siempre de gente como si estás en Nirvana, ese chaval con 16 años que tenga acceso al libro que su padre diga, oye, pues tú que eres fan de estos músicos, mira lo que no tienes que hacer, mira cómo murieron. Porque, claro, realmente es como una... Yo creo que también se puede mirar como una llamada de atención de, mira lo que pasa y mira cómo son muchas de estas muertes. Porque, claro, de algunas de estas muertes podemos sacar algo en positivo, lo de no seas una persona. O sea, ten cuidado cuando salgas, ten cuidado con lo que haces. Entonces, esto de sexo, drogas y rock and roll no es la mejor opción. ¿O tú no lo ves así? O sea, tú realmente es más rollo didáctico contra la gente y a nosotros. No, a ver, yo no... Yo nunca pretendo ser didáctico, pero ni aquí ni en los hilos. Porque, además, siempre he pensado que ser explícitamente didáctico es contraproducente, ¿no? O sea, provocas, sobre todo en el mundo de las redes sociales, provocas una reacción contrapuesta, ¿no? Si eres didáctico directamente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo dedico muchos de mis hilos, a lo mejor no el 50%, pero gran parte, porque también dedico hilos a discos o a las circunstancias de grabación de un disco, no solo un hilo que hable de un artista, pero a mujeres, porque, además, creo que en el mundo de la música hay una invisibilización que todavía ocurre. Sobre todo, a lo mejor no tanto a lo largo de la historia. Alguien te puede decir, no, pero mujeres cantantes ha habido siempre, ya, pero mujeres baterías, pero mujeres productoras, pero mujeres... Entonces yo dedico parte a eso. Tampoco intento yo poner un foco de ser explícito, sino que con lo que yo estoy contando creo que se transmite la idea de lo que estoy diciendo. Y a lo mejor así también evito que alguien, por tener una idea más retógrada y necesitar a lo mejor reeducarla, a volver a aprender, porque nos hemos criado en una sociedad determinada, vaya a rechazar de entrada lo que le estoy intentando explicar. Y con esto, ¿qué me has preguntado? Me he ido un poco por los cerros... No, 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 has puesto el contexto, vuelvo a decirlo, es que es necesario el contexto. Sí. Y con esto, está también el tema este de la apología de, por ejemplo, de determinada vida o la apología de las drogas, ¿no? Que lo digo en el libro. Digo, este libro a lo mejor sería muy diferente si yo lo hubiera escrito hace 20 años, ¿no? Ay, amigo. Sabes que hace 20 años yo vivía en Madrid, recorría España en furgoneta, vivía un poco la vida la vida loquísima y estaba convencido que no iba a pasar de los 27, ¿sabes? O sea... Sí, eres joven y hay muchas salas y hay muchos sitios que recorrer porque, a ver una cosa, a cualquiera que estamos hablando es músico, o sea, toca un instrumento, sabe lo que se usa en el escenario, sabe las penurias que se pasan en los escenarios. Pero claro, pero claro, es lo que tú dices, alguien que a lo mejor joven, que esté en ese punto que puede ser músico o no, simplemente le puede gustar estas referencias de las que hablo o las descubra a través del libro. No he querido ser didáctico, o sea, igual que no lo intento ser explícitamente, como he dicho, con mis ideas, que son una idea desde mi punto de vista progresista, aunque ahora haya quien utilice esa palabra como un insulto, ¿sabes? Cosa que no entiendo. Entonces, que eres regresista, ¿sabes? Pero sí es verdad que si hay una enseñanza que puede a lo mejor alguien joven sacar de aquí es que, oye, que en cualquier momento te puede ocurrir algo, ¿no? Y te puede ocurrir a lo mejor si te estás pegando a la vida padre o no, o te puede ocurrir pues eso, saliendo una noche a la carretera como le ha pasado a mucha gente o simplemente teniendo una gran dosis de mala suerte, ¿no? Y en ese sentido si hay alguna enseñanza que sacar es, oye, mira, que a lo mejor estés viviendo, si tienes suerte y te va bien como un montón de grupos jóvenes que hay ahora que están despuntando y te va bien y tal, bueno, disfrútalo, pero ten un poco de cabeza porque a veces las cosas por desgracia pasan. Iba a decir, cuida la carretera no solo por el caso de Súper Submarina sino por el caso por ejemplo de Nino Bravo, o sea, quiero decir que sí, 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 en España tenemos un dudoso honor con eso porque Tino Casal, Nino Bravo, Cecilia, Jesús de la Rosa de Triana, Julio Matito de Smash que fueron precursores del rock andaluz antes que Triana por desgracia es que tenemos o el de Parálisis Permanente, ¿no? Por desgracia tenemos un dudoso honor con las carreteras en España. Y no estamos hablando precisamente de Espeñaperros o un puerto de montaña, no, hablamos de las carreteras en general. Sí, en general, en general. Y sobre todo, a lo mejor más que en las carreteras, ahora que has sacado lo de Súper Submarina, también habría que ver un poco lo que es esta vida mitificada de oh, eres un grupo que toca mucho y por lo tanto te pegas la vida padre y viajas en limusina. No, normalmente te metes en una furgoneta o te metes en un coche pequeño, o sea, Tino Casal era un 6 divisas, ¿vale? No estaba viajando en un Rolls Royce, PSEA, o sea, quiero decir, tú ves a Tino Casal con todo el oro y el oropel que llevaba y el bastón y tal y luego no se mató en un Mercedes, en un 6 divisas. Y claro, y en el caso por desgracia lo de Súper Submarina o de otros grupos que han tenido accidentes es que son muchas horas de carretera. O sea, el teclista con el que yo toco normalmente que ahora que es el teclista de un grupo de un proyecto que me encanta que son Sarria, ¿de acuerdo? Sí, ojo, Bandaza. Bandaza, Bandaza, y Nacho es un crack. Pues el teclista Edu me contaba pues que estuvieron tocando en el Náutico hace poco y luego tenían que bajar para tocar en otro sitio y fueron pues 15 horas de carretera después de tres días de bolo y antes de... Y eso es la vida del músico. O sea, esa es... Pero, claro, no se trata... Es que a veces puede ser mala suerte pero la mala suerte viene porque es que estás echando muchas papeletas muchas horas de carretera y a veces en situaciones de poco sueño, de poco descanso no solo los músicos sino el equipo que le acompaña. Claro, que tu vida no es coger y repartir y hacerte una ruta todos los días que te haces todos los días en la misma carretera y que estás conduciendo dos o ocho horas. No, es que estamos hablando de eso, por ejemplo, de submarinas que están todos vivos por favor, no llevéis errores lo que estamos diciendo. Sí, exacto. Lo que pasa es que por desgracia la secuela del accidente pues imposibilitan que pueda haber una reunión del grupo pues tal como fue porque algunos miembros del grupo pues han tenido secuelas un poquito más difíciles que otras y ahí están luchando y aquí lo siento voy a hacer un poquito de promo de varios libros pues igual que podéis leer los libros sobre Galicia musicalidad de el libro sobre la escena musical de Murcia o por ejemplo el libro de Super Submarina hay muchos libros que también hablan de estas cosas o artículos de muchos periodistas que están en periódicos por ejemplo y es muy importante lo que estamos hablando aquí de eso para que a la gente de futuro y que tengan cuidado que los viajes joder que son viajes en carretera y que el sueño también pasa factura pero yo quería hacerte la siguiente pregunta y vamos a ir al tema que yo creo que nos atañe a todos aquí que es Twitter bueno esa red social que nos gusta a todos ¿cómo ves Twitter? porque Twitter es una red social que o la amas o la odias y yo creo que bueno en tu caso es Twitter y Subtract lo digamos las dos plataformas por las que tú puedes llegar a gente de una manera más directa o eso es lo que yo creo sí bueno está o sea yo estoy como yo digo yo estoy en todas partes o sea tengo estoy en Twitter en Mastodon en Threads en Blue Sky estoy también en Instagram y Facebook pero ahí no no hago lo de la historieta musical sino que ahí pues hablo de es un poco más personal hablo de libros tanto míos propios como como ajenos de sabes es otro rollo pero en lo que son en las cuatro que tienen este rollo y en su stack hago claro Twitter es la que sigue teniendo más tirón las otras no terminan de arrancar el problema es que ahora mismo el mandamás de de Twitter de X es un es un zumbado con el que comparto muy pocas cosas y y creo que que sobre todo su intencionalidad al adquirir esta esta red era simplemente pues hacer lo que lo que está haciendo con ella que es darle un altavoz a a la tendencia política que a él le interesa eh eh demonizando realmente Twitter eh pues era un sitio o sea aunque él diga lo contrario era un sitio pues con un discurso bastante libre aunque él diga que él ahora defiende el discurso libre cuando lo que está haciendo es darle pábulo a a a un montón de de situaciones incómodas para para gente que está recibiendo mucho acoso eh por pensar de de otra manera diferente a lo que él y a y a todo lo que él potencia entonces yo Twitter el principal miedo que tengo eh es que es que pues algún día el 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 niño rico se arte del juguete y lo y lo rompa y y y me daría mucha pena porque he llegado a crear una comunidad que en esas otras redes en las que estoy en 3 en Mastodon eh Sustag o Blue Sky donde clon donde recuelgo también el trabajo de la historieta musical pero no hay tanto tirón de gente no 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 funcionan tanto no tienen tanta viralidad y y realmente no es por el rollo de yo quiero ser viral y y yo quiero que me lea mucha gente no es que yo disfruto mucho yo te lo digo o sea yo disfruto muchísimo con el post hilo cuando empiezo a además yo tengo la norma de que yo le contesto a todo el mundo porque si alguien se ha tomado la molestia de leerse mi coñazo de 25 tweets o de 30 tweets ¿sabes? este rollo de oh es que me escribís mucho no puedo contestaros a todos anda ya o sea quiero decir eh si tú estás si tú estás aquí es para jugar ¿no? y claro claro y si a mí alguien se lee mi ¿sabes? pues si alguien siempre dice muy chulo el hilo pues le responderé gracias ¿no? ya está pero a mí lo que más me enriquece es cuando alguien me dice oye esto que has dicho pues resulta que hay un concierto que no sé si lo sabía y yo aprendo muchísimo y es con lo que disfruto ¿sabes? incluso yo disfruto muchísimo cuando alguien viene a corregirme a mí me encanta yo como digo siempre corrígeme porque primero si me he equivocado te añado al final a Fede Ratas diciendo oye me equivoqué en este dato y segundo porque me estás sacando de un error y y aprendo más y toda esa comunidad que se crea alrededor de de esto pues a mí me jodería mucho que se lo cargara el niño rico este ¿sabes? que es eso ¿y tú no crees que hay muchos de los divulgadores musicales que estamos más cómodos en Twitter que en otras plataformas? porque a mí Twitter me encanta o sea a mí Instagram lo siento si vas a un concierto y joder si tú vas a un concierto pues me vas a currirlo porque vas a hacer una crónica como es mi caso o vas a hacer fotos o lo que fuera o estás currando en el concierto porque estás de backliner de una banda que en mi caso también pues te apetece subirlo y decir pues mira estoy viendo a esta banda o en mi caso que joder llevo la web o sea el blog pero y me apetece divulgar y me apetece poner grupos que me gustan y decir lo que voy escuchando pero por ejemplo en tu caso y en otros muchos casos encuentro la necesidad de decir vale pues si tú has subido algo y te has preocupado en escribirlo me interesa mucho y ojalá lo vea mucha gente que a lo mejor la gente que me sigue a mí en ese momento no gustaría escuchar nada sobre música de blues de los 40 del Delta pues por ejemplo así bizarro me he hecho rápido pero a lo mejor hay otra persona que le mola ese tipo de música o que se está metiendo en esa música y dice oye pues es una razón de más para escuchar a Bessie Smith o escuchar a cualquiera de estos autores o artistas o intérpretes que están ahí y yo sí que sé que a nosotros nos cuesta mucho Instagram porque Instagram es otro rollo y es otro rollo es un rollo visual diferente no no claro claro aparte es que te digo una cosa es que yo siempre es una cosa que me gusta aclarar un montón también por respeto o sea yo yo no soy periodista yo no soy periodista ni tampoco soy crítico musical para empezar porque o sea no sé dónde dan el título de crítico vale pero yo yo soy escritor es lo que yo soy es como me he sentido desde que tenía siete años fui a un recital de poesía de un primo de mi madre que era un poeta medio conocidillo en Málaga en los 70 y fui a un recital de poesía con varios autores malagueños del Ateneo y tal y de repente yo vi que había gente a mí me gustaba mucho leer ya yo empecé a leer muy joven con tres o cuatro años y y de repente yo vi que había gente que se subía a un a un atril y leía algo que habían escrito ellos y yo dije esto que es o sea esto yo puedo escribir algo ¿sabes? y al día siguiente pues escribí mi primer cuento ¿sabes? ¿no? entonces yo soy escritor yo no soy yo no soy periodista y y Twitter es una plataforma que te permite que lo que se potencie sea lo que escribes Instagram no Instagram es está orientado a la foto ¿no? a lo visual TikTok al vídeo ¿sabes? y yo ahí me pierdo o sea creo que me abrí un TikTok no lo sé si le está por ahí en algún sitio ¿sabes? y creo que no he hecho nada con él me bajé la aplicación está CapCut me grabé un selfie diciendo ¿sabías que el grupo compartió a no sé qué? y luego dije esto que mierda es cuando te ves dices no que te iba a decir yo por ejemplo por otras movidas yo tengo un TikTok viral con casi 4 millones de visitas que ha aparecido en otros sitios no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la música te lo digo ¿vale? es otro mundo es otra movida y tengo un TikTok he hecho un vídeo además sin editar es el mismo vídeo flacatra y es un vídeo un efecto óptico y 4 millones de visitas y a mí no es cierto no me llama o sea a mí Twitter sí cuando te apetece hacer un hilo o lo que sea es la hostia también tengo que decir una cosa somos en Twitter hay mucha gente sobre todo en el tema musical fandom al margen por favor que quede mucha fandom al margen somos una comunidad muy sana o sea no es raro vernos a cualquiera de nosotros de los que estamos por Twitter compartir típicas situaciones de joder pues hay que echar una mano a este festival hay que compartir muchísimas cosas en general en general Twitter Twitter musical si lo podemos llamar así ¿vale? yo me he encontrado me he encontrado a muchísima gente que sí son periodistas de verdad que lo digo a mí me gusta dejarlo claro que no quiero que nadie diga mira este va de periodista musical no, no lo soy o sea yo escribo historias sobre música porque me flipa la música me documento muchísimo pero no no lo soy ni lo quiero seguir y respeto muchísimo a los que sí lo son y muchos de ellos se han hecho muy buenos amigos a través de a través de Twitter y es lo que tú dices con un ambiente con un ambiente sano excepto en alguna contada ocasión no me he encontrado yo un problema a ver y que llega un momento en el cual cada uno opinamos de una manera alguna serie de cosas y tú puedes decirme que el mejor concepto que has visto en el Mascual de este año sea un o que yo pueda decir hay cosas que son sanas pero bueno última pregunta porque se nos acaba el tiempo y es importante el libro se puede comprar yo lo dije cuando compartí cuando nos diste la noticia yo lo compartí en red y dije se puede comprar en cualquier tienda local se puede encargar y si no creo que a través de la web de la editorial también se puede encargar a través de la web de la editorial se puede comprar online a través de principal de libros luego obviamente también estas otras plataformas que conocemos pero como yo digo yo siempre recomiendo a la gente pues que vaya a la librería ¿sabes? porque porque ahí también hay comunidad y las librerías se ponen aquí por ejemplo en Málaga está Proteo está Luces está Áncora son librerías Rayuela librerías que hacen actividades que cuidan al lector que cuidan esa labor un poco de curator ¿no? de ayudar pero es que hay muchas hay muchas librerías y que no pertenecen sobre todo a grandes cadenas las pequeñitas o pequeñitas o medianas que hacen una labor que no solo es vender libros sino que es dinamizar la cultura así que yo recomiendo a la gente sí se puede comprar online donde todos sabemos pero vete a una librería y píllalo en una librería ha sido un placer así terminamos la entrevista de verdad igualmente un placer Jero tío muchas gracias y púlpús